y posteriormente seguimos con la ronda de preguntas en la cual ustedes se van a identificar con su nombre y el nombre del medio que representan. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bien, buenos días y bienvenidos todos. Permítanme primero disculparme por llegar tarde. Estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores para una sesión de información final de los representantes de los diferentes ministerios a quienes visité durante el curso de mi visita y los intercambios se demoraron un poquito más de lo que anticipábamos. Quiero darles la bienvenida a esta prueba de prensa que concluye una visita de 10 días al país. Como sabrán, he recibido la tarea por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que monitoree el progreso que se logre en la lucha contra la pobreza en los países en los cuales visito cuando estos países cooperan con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Estoy muy agradecido que el gobierno colombiano estuvo de acuerdo en cooperar conmigo al invitarme al país a evaluar los esfuerzos que se emplean para la lucha contra la pobreza. Me he apoyado durante la visita a la Oficina de Derechos Humanos de Colombia y quiero agradecerles muy cariadamente por su apoyo. Gracias especiales para nuestro querido amigo Juan Ricardo Maldonado y a todo el equipo de vino que me acompañó desde Ginebra, que incluye a Dorote Simonson, María García Antioquante y Kate Holmes. Durante mi visita, he estado hablando con un gran número de funcionarios en Bogotá, pero también viajé a Buenaventura y a Cali, también a Soacha, al sur de Bogotá, y dentro de Bogotá, en el barrio de Ciudad Bolívar, donde me encontré con un gran número de organizaciones, líderes sociales, personas en situación de pobreza durante este viaje que realicé al país. Permítanme tratar de resumir mis observaciones preliminares. Debo anotar que aún son preliminares y que mi informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Naciones Unidas en junio de 2025 y ese informe final se preparará en los siguientes meses y voy a seguir cooperando con el gobierno colombiano en la preparación de dicho informe. El estado de la pobreza en el país ha mejorado en años recientes. Hoy tenemos un 33% de la población del país que está en situación de pobreza, más o menos 11.4% que están en pobreza extrema. Son ciertas altas, pero es un progreso en comparación a los años anteriores. Y una parte significativa del progreso se debe al resultado de las reformas introducidas por este gobierno, esta administración. La pobreza multidimensional que se pija no solo en el ingreso monetario, sino también en las condiciones de vida y el acceso al cuidado de la salud, la nutrición y vivienda, es menor que la pobreza monetaria. Es 12.1% en el 2023. Entonces, se ha logrado un progreso y el país está en el camino correcto. Pero hay un número de desafíos que aún se presentan. Porque algunos grupos en el país significativamente son más pobres que otros grupos, los afrodescendientes y los pueblos indígenas en particular. Porque la disparidad social y regional sigue siendo muy importante. Los departamentos como el Chocó, la Guajira, el Sucre y Bolívar están en una situación mucho peor que en otras partes del país. Y tercero y más importante, porque los niveles de desigualdad se mantienen muy altos en el país, con el coeficiente Gini que mide la desigualdad que clasifica Colombia entre uno de los países más desiguales en el mundo. Parte de la razón es por el ciclo vicioso, se debe al ciclo vicioso que existe entre la pobreza y la violencia. Obviamente, como sabrán, la continuación del conflicto en el país resulta en mayor pobreza. El conflicto significa que 8.6 millones de personas en el país han sido desplazados, huyendo del conflicto e infortunadamente estas poblaciones viven en condiciones de vivienda muy pobres, están sujetos a extorsión por parte de prestamistas, lo que se llama el gota a gota. También son forzados a estar en aislamiento, en confinamiento, por parte de grupos armados que controlan parte del territorio y los emprendedores tienen que pagar sus vacunas para que puedan sentirse protegidos o estar protegidos de mayor violencia o ejecución. Todo eso obviamente hace que sea muy difícil el combatir la pobreza y en estas zonas, bajo el control de los grupos armados ilegales, es muy difícil para que el gobierno dé los servicios públicos. En la misma línea, la pobreza causa violencia y contribuye a la perpetuación de la violencia. La pobreza significa exponer a los jóvenes adultos a estar dispuestos a ser reclutados para bandas criminales, también los cultivadores de coca tienen más dificultades para honrarse o dejar de cultivar coca. La prioridad del país es proteger, claro, las personas desplazadas para que sean más marginalizados. La tasa de pobreza entre los desplazados o las personas desplazadas víctimas del conflicto armado es 51.4%, que es significativamente más alto que el promedio nacional de 33%. Así que estas personas merecen una atención especial del gobierno. Para las personas desplazadas la prioridad es tener su vivienda que sean formalizadas, legalizadas o escrituradas para que puedan utilizar sus propiedades como una hipoteca para tener acceso a microcrédito o también para que tengan acceso a servicios públicos. El primer desafío que enfrenta el país o el mayor más allá del conflicto o el legado del conflicto es reducir la desigualdad, los niveles de desigualdad y asegurar una movilidad social. Colombia es el país a nivel global que logra o tiene el peor indicador sobre movilidad social. En Colombia se va a demorar 11 generaciones para que una persona que nació dentro del 10% de los más pobres para que tenga una oportunidad igual de tener un ingreso medio. 11 generaciones significa que las personas pueden morir varias veces antes de que logren sobreponerse a esta desventaja. La principal razón por la que la movilidad social es tan débil en el país es porque se debe a la estratificación, el sistema de estratificación, el cual esencialmente clasifica a las personas de acuerdo al barrio en donde viven, los barrios con ingresos más bajo, muy bajo, el estrato número 1 hasta los barrios con ingresos mayores, los barrios clasificados bajo el estrato 6, el estrato alto como se describe aquí. Bien, inicialmente el sistema tenía una buena intención, la idea era que, bueno, noblemente las personas que viven en áreas de bajos ingresos tendrían que pagar menos por servicios públicos y los que viven en áreas de alto ingreso pagarían más por su agua, gas, electricidad, así subsidiando a los servicios públicos de los barrios con pequeños ingresos. Sin embargo, este sistema te ha desviado, o sea, ha utilizado mal, porque sobre todo sirve como un bloqueo digamos en las ciudades de vivienda, no se aplica entre adecuadamente puede haber familias que son relativamente ricas que se benefician de un acceso con subsidios a servicios públicos y de forma opuesta habría personas en barrios pobres que viven o se van a vivir a estratos 5 o 6 en mejores barrios pero no tienen los ingresos, tienen que pagar gastos ingresos de servicios públicos, aunque la persona sí es de bajos ingresos pero más importante que todo esto el sistema de estratificación es una razón principal por la que la movilidad social es tan débil en el país. La razón es que los niños crecen en estratos 1 o 2 pero solo tienen conexiones sociales con personas que son relativamente pobres también en su proximidad inmediata. Acuden a escuelas, colegios que generalmente son de menor calidad voy a volver sobre este punto más adelante y las personas que viven en los estratos 5 y 6 ellos casi que nunca se encuentran con personas en situación de pobreza en su vida diaria esto resulta en una segregación social que se ha aplicado institucionalmente así que el problema es que como resultado de esta separación entre diferentes estratos sociales la pobreza se mantiene y sigue creciendo en el país hay estereotipos negativos sobre las personas que viven en pobreza y es algo muy común y hasta cierto punto es inevitable cuando las personas más ricas de Colombia únicamente conocen o se enteran de las circunstancias de las personas que viven en pobreza a través de las varias seguridad los conductores o las personas que les ayudan con el trabajo del hogar eso es un gran problema y debería reexaminarse por eso es que venían los planes de esta administración de ir más allá del sistema de estratificación y más bien introducir el registro único de ingresos o registro universal de ingresos como una mejor forma de apuntarle al ingreso o a los hogares que están necesidad y que requieren apoyo debido a su bajo ingreso si bien se ha hecho trabajo para avanzar hacia el registro universal de ingresos muchas áreas merecen la atención del gobierno hablemos primero del empleo esta administración ha aumentado el salario mínimo legal y ese aumento ha sido más significativo que la tasa de inflación el aumento en el costo de vida y esta es una contribución principal de este gobierno para reducir la pobreza y de pronto ha elevado a que 1.6 personas salgan de la pobreza en los últimos dos años adicionalmente el gobierno está proponiendo abandonar el contrato sindical que es una gran fuerza de priorización en el trabajo en la labor pero aún así el desafío más importante que enfrenta el gobierno es lidiar con el sector informal 50% a 60% de la fuerza laboral del país es informal y los trabajadores informales no están cubiertos no están protegidos por la legislación laboral como se debería obviamente no se benefician de la seguridad social y más trabajo se requiere para poder abordar este cuestionamiento claro que es un balance muy delicado el que se debe encontrar entre proteger los derechos de los trabajadores informales por un lado y localizar que la formalización sea algo deseable por parte o a través de unos incentivos positivos es decir las razones a los empleadores para que registren a sus trabajadores yo propongo propuse en mi recomendación inicial al gobierno colombiano dos en primero proteger a los trabajadores informales mejor en áreas como el trabajo mínimo la legislación en ese sentido tener la ayuda en el trabajo la sindicalización y el derecho a estar protegidos de la discriminación porque proteger mejor a los trabajadores informales es una forma de votar de que sean explotados por parte de unos empleadores inescrupulosos dándoles así la razón a los empleadores para que formalicen a los trabajadores haciendo que sea más difícil seguir abusando de la posición débil de los trabajadores informales la segunda la segunda ruta es gradualmente traer a los trabajadores informales a traerlos más bien hacia la protección de la seguridad social extendiéndoles los beneficios que se disfrutan hoy únicamente en el sistema de los que están contratados y contribuyen esto se podría hacer por ejemplo reduciendo la contribución social que tiene que pagar durante el primer año después de la formalización o teniendo contratos para los empleadores que sí formalicen a sus trabajadores informales también hablamos durante muchas reuniones todo lo que tiene que ver con la protección social y servicios públicos y aquí un área principal en la que se requieren mejoras y se puede mejorar es el uso del sistema el sistema de identificación de beneficiarios de programas sociales que se emplean para apuntarle al que la salud subsidiado y un número de más de programas de transferencias en efectivo incluyendo el programa de renta ciudadana el programa de transferencias en efectivo de este gobierno claramente el CISB no está trabajando bien no está funcionando bien el perfilamiento es imperfecto hay muchas personas en áreas remotas en las áreas rurales del país no están registrados en el sistema debido a que los trabajadores del municipio no los visitan no pueden llegar a esos hogares además los que sí están registrados de pronto como en A o B muy pobres o pobres en el sistema de clasificación del CISB más y más son estigmatizados como CISB como CISB personas que se benefician de los subsidios de los grupos más ricos de la población y esto causa una aporofobia es un estereotipo negativo en contra de las personas en situación de pobreza la introducción del CISB 4 la metodología más reciente del CISB no va a abordar este problema y por lo tanto también por esa razón le doy la bienvenida al hecho de que el CISB se va a reemplazar gradualmente con la introducción del registro universal de ingresos lo cual me parece que es un paso en la dirección correcta una área en la que Colombia debe trabajar para lograr una mejor y mayor igualdad es el cuidado de la salud 98.6% de la población del país está cubierta ya sea por el sistema de salud contributivo o bajo el sistema subsidiado del CISB y ese es un logro asombroso adicionalmente únicamente 14% del gasto del cuidado de la salud del país en total es cubierto por el gasto propio del paciente y ese es un pequeño sacrificio que se pide de los pacientes incluso más bajo del promedio de la OCDE y eso es un logro que resaltar en el país el único desafío que se mantiene aquí tiene que ver con el acceso al cuidado de la salud en las áreas rurales algunas personas deben viajar en las distancias y muchas horas antes de que puedan tener acceso a una cita con un doctor o un sistema de urgencia un servicio de urgencias en zonas rurales que doy la bienvenida a celebro esta mejora que se presentará en los próximos años esperamos el sector de la educación es algo más problemático las escuelas en Colombia son muy desiguales en el tipo de educación que suministran me sorprende que aunque 97% de los 100 mejores colegios del país son colegios privados la gran mayoría de niños de los secuares de bajos ingresos acuden a escuelas públicas y las escuelas públicas dan una educación de menor calidad la relación entre profesor y estudiantes es mucho más alta en los públicos y la calidad de la enseñanza es peor o es menos de menor calidad y esto causa disparidad y la perpetuación de la pobreza de una generación a la siguiente claro está que celebro los esfuerzos que se están haciendo para puentear esas brechas en particular la propuesta introducida ayer por el Ministerio de Educación para mejorar los fondos de las universidades públicas para lograr así cerrar esa brecha entre los estudiantes que vienen de diferentes contextos sociales también creo que Colombia podría ser más para avanzar en hacerse una sociedad inclusiva que valore la variedad en lugar de perpetuar la segregación social he hecho varias propuestas de cómo luchar en contra de la pobreza y la fobia contra la pobreza por la fobia cómo proteger a los pobres de la discriminación que sufren y aunque la corte constitucional ha adoptado o ha pasado un número de existencias con respecto a este tema el interlegisado podría ser aún más para darle recursos a las víctimas de discriminación basados en la desventaja socioeconómica las mujeres también son afectadas por la pobreza más que los hombres y en Colombia como en muchos otros países la pobreza tiene el rostro de una mujer me sorprende a mí también por ejemplo 40% de los hogares donde la mujer es una cabeza la cabeza de la familia es una mujer está en pobreza únicamente 32% de los hogares liderados por un hombre están en esa misma situación de pobreza se ha logrado algún progreso hacia abordar esta disparidad la ley 14-13 de 2010 reconoce la economía del cuidado y la razón o la reciente reforma del sistema de pensiones también es un modo de promover fuertemente el reconocimiento de las mujeres que tienen hijos y son cabeza de hogar 50 semanas tradicionales por niño una vez de una luz hasta 150 semanas después de tres niños tres hijos lo cual es un reconocimiento muy importante a la carga adicional que las mujeres cargan en sus hombros son las que tienen que interactuar o a veces retrasar sus carreras y sus vías laborales debido a esa responsabilidad vinculada con el cuidado de los niños más se debe hacer para mejorar el acceso igualitario a los derechos de la tierra para las mujeres y combatir la violencia basada en género es un documento que distribuimos y da más detalles a ese respecto también noto que las personas con discapacidades merecen mejor protección en el país en el 2020 el sistema de certificación se introdujo y obtener esta certificación es una condición para las personas con discapacidad y sus familias para que puedan beneficiarse de ciertas políticas sociales que se presentan o están disponibles para las personas en situación de discapacidad sin embargo según los testimonios que escuché parece que el obtener este certificado puede ser algo bastante complicado en particular dado que el sistema de cuidado de la salud no está bien equipado no tiene la capacidad para responder a las demandas de las personas con discapacidad en este sentido las personas en situación de discapacidad pueden enfrentar limitantes de movilidad permítanme tal vez concluir con tres comentarios finales primero el compromiso del gobierno colombiano hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad únicamente se va a lograr si movilizan más recursos para este propósito y este es en especial el caso de dado que el gobierno opera bajo una legislación fiscal introducida inicialmente bajo la ley 1473 del 2011 imponiendo un techo al nivel de la deuda pública que no puede exceder 55% del PIB del país ahora tengo dudas acerca de la sabiduría de esta legislación que no marca ninguna distinción entre las inversiones en el futuro que contribuyan al aumento de la deuda pública o gastos actuales del gobierno que no son inversiones en el futuro pero dado que existe esta legislación este mandato es necesario que el gobierno movilice recursos muchos más recursos y de forma más efectiva para financiar los programas de protección social y los servicios públicos la reforma fiscal introducida por la ley 2277 en el 2022 es un paso en la dirección correcta la ley cierra un número de excepciones que beneficiaban a los grupos más ricos de la población e introduce un impuesto de renta que es mayor para los que tienen más y también introduce un impuesto a la riqueza la reforma podría avanzar infortunadamente el peso en el ingreso del país sobre los impuestos directos se mantiene bastante importante como un elemento importante y la corte constitucional como sabrán ha modificado un componente importante de la reforma fiscal que es la imposibilidad de las corporaciones deduzcan de sus ingresos lo que pagan en regalías por la explotación de recursos no renovables en la industria extractiva a mí me parece que la corte constitucional y su decisión en este respecto no está bien enfocada yo esperaría que esta disposición se desaliente y no le priva al gobierno de tener esta fuente importante de ingresos y espero que la corte constitucional que va a tener que decidir si este impuesto a la riqueza introduce o introducir con la reforma fiscal va a ser escrutinio y se acuerde y que no desanime ese otro componente importante de la reforma fiscal el segundo comentario tiene que ver con la política antidrogas como sabemos el acuerdo de paz del 2016 incluyó un compromiso de promover que los cocaleros sustituyan a los cultivos ilegales las zonas de coca y fueran a una producción de cultivos y entonces infortunadamente este componente del acuerdo de paz no se ha implementado al ritmo y a la magnitud que se debería hay varias razones pero la razón más importante parece ser que el varía cambiar de un cultivo a otro no es algo tan sencillo no es simplemente una pregunta técnica o agronómica sino que requiere que los campesinos los cocaleros reciban el apoyo en cómo realizar ese cambio para que tengan ingreso a la tecnología puedan tener créditos pero en especial que tengan acceso a los mercados y mientras que no tengan alguna alternativa económicamente viable van a seguir produciendo coca y lo hacen así hoy bajo la amenaza que reciben de parte de los grupos legales armados en las áreas del país en donde operan dichos grupos así que bueno es una situación compleja y celebro el hecho de que el presidente Petro ha sido muy explícito acerca de la necesidad de promover un diálogo con respecto de los límites del enfoque de la lucha contra las drogas que se adoptó en los últimos años en años anteriores y es la criminalización el enfoque de criminalización no ha producido resultados la sociedad colombiana ha pagado un precio muy alto por ese enfoque que merece ser revaluado a nivel nacional mi comentario final tiene que ver con los migrantes y refugiados me gustaría aquí comentar que Colombia merece ser felicitada por su enfoque al recibir los refugiados venezolanos desde que comenzó la crisis comenzó en Venezuela hace 10 años Colombia ha recibido casi 3 millones de venezolanos o refugiados venezolanos y la generosidad de Colombia hacia estos migrantes no es nada menos que asombrosa 70% por lo menos tienen permisos de protección personal el PPT que les da acceso al cuidado de la salud la educación en especial acceso a empleo esto es una importancia me gustaría citar lo que las Naciones Unidas y el Lato Comisionado para los Refugiados ha dicho acerca de esta política se cita y aquí cito un ejemplo extraordinario de humanidad compromiso hacia los derechos humanos y pragmatismo y de hecho no es una política abierta y muy generosa y basada en los derechos humanos sino que también es una práctica es pragmático dándole acceso al empleo uno le da a estos migrantes la posibilidad de generar ingresos y a través de su trabajo pueden pagar impuestos y contribuir a la seguridad social es la mejor forma para reducir su dependencia de los servicios sociales y de las organizaciones no gubernamentales por lo tanto es una lástima que desde noviembre de 2023 el permiso de protección temporal el PPT ya no se otorga más como resultado de este cambio en la política casi medio millón de venezolanos están de hecho en situación de migrantes irregulares en Colombia y aunque pueden pedir asilo en el país le da a las personas que buscan asilo únicamente un salvoconducto que es válido durante 13 12 meses que no les da acceso a solicitar un empleo y es problemático me parece que es una violación sobre los derechos sociales y culturales y animo al gobierno para que revise su decisión o su política a ese respecto al mismo tiempo reitero mi felicitación por este enfoque generoso para dar la bienvenida a los migrantes venezolanos y también celebro el anuncio del gobierno que va a regularizar más unos 600 mil aproximadamente unos migrantes en la cifra de 600 mil en los meses venidos me gustaría concluir con lo siguiente obviamente pueden hacer preguntas espero seguir colaborando con el gobierno colombiano y reitero mi agradecimiento por su disposición a cooperar con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas el desafío hoy es entregar cumplir las promesas que se hicieron antes y que se cumplan en los siguientes dos años y avanzar más rápido y poder mantener a la sociedad colombiana unida en la lucha contra la pobreza muchísimas gracias condenas para las preguntas por favor se me presenta el nombre del medio que le presenta voy a dar una pregunta aquí en la sala y si hay alguna pregunta rotamos entre el sol y la sala por favor se me presenta la pregunta gracias gracias por este informe por el labor si va a su de RTVC la televisión que es la radio pública de Colombia ce le gastaban un desgracias por estar acá por esta presentación en nombre de ciudad de la televisión pública y la radio pública de Colombia Y quería preguntarle si usted está integrado de los intentos del gobierno nacional por pasar esta reforma social, salud, educación, trabajo, pensiones y la negativa en el Congreso Colombiano de la mayoría, en el Congreso Colombiano, para no pasarnos. Bueno, gracias, señor Luis, por esta pregunta. Gracias por la pregunta. Estas reformas deben manejarse de forma separada, cada una de ellas, con su propia dinámica. Como hemos visto, la reforma de cuidado a la salud, me parece que sí, es buena idea que las EPS, los entes responsables de compensar o ocupar de los proveedores de la salud, se van a monitorear más de cerca y el uso de los recursos. ¿Cómo utilizan los recursos? Ha habido instancias de abuso dentro de las EPS y me parece que la reforma de la salud, por lo tanto, se debe ver como un paso en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los fondos públicos. Con respecto a la reforma de la educación, entiendo que el principal obstáculo para cambiar fue la movilización de profesores en el servicio público, sin embargo, mientras que sí entiendo la inquietud de los sindicatos, me parece que la voluntad de mejorar el sector de la educación pública es algo que sí se debe celebrar y promover. Debemos recordar aquí que en algunas partes del país, la pobreza en la educación se relaciona a un gran porcentaje de los niños no pueden leer y escribir bien a los 10 años de edad. Así que hay mucho que mejorar en la educación pública, en las escuelas públicas. Esa es la contribución más significativa que puede hacer un gobierno para evitar la perpetuación de la pobreza de una generación a la siguiente. Y es a través de la mejora de la calidad de la educación. Eso significa invertir más en las escuelas públicas. También significa asegurarse que la calidad de la enseñanza también mejore. Y significa que se les permita mayor acceso a las personas de menores ingresos. Se sientan descomendados ingresos para que tengan acceso a la educación superior y la universidad. Finalmente, con respecto a la reforma pensional, lo comenté. Me parece que, de nuevo, es una mejora en particular, cerebro, el hecho de que bajo el programa de Colombia Mayor, las personas con más de 80 años de edad están mejor protegidas y que el nivel de beneficios que reciben ha aumentado significativamente a unos 800 mil pesos por mes que los protege del riesgo de caer en pobreza extrema. Entonces, me parece que estas reformas, en general, sí se deben promover. Y le doy la bienvenida. Obviamente, requiere muchísima negociación para que pase por el Congreso. Y se aprueba en el Congreso, en la Corte Constitucional. Y a esto es lo que me refería cuando mencioné que el gobierno debería avanzar más y no bloquearla y sí avanzar para aprobar esas reformas. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial para el relator especial. Bienvenido a nuestro país. ¿Me escuchan bien? Sí, por favor, su nombre y el nombre del médico que representa. Mi nombre es Adela Luna. Soy directora del canal TV Costa, un canal regional. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas específicas solicita el relator especial para abordar el problema del comercio de drogas en Colombia? Gracias, señora Luna. Gracias, señora Luna, por la pregunta. De hecho, sí es un tema alivio en el país. Y un gran desafío que el gobierno enfrenta. En mis conversaciones con el gobierno, recomendé un enfoque de dos pasos. El primer paso está alineado con el consenso internacional sobre el tema. En la política en el sistema en el cambio de laặt Neverland, la posición de la Asamblea General de las Unidas. El primero es buscar estrategias de desarrollo alternas para los cocaleros del país y eso significa promover o animarlos a que se alejen de la producción de cultivos ilícitos y avancen hacia otra producción de cultivos ilícitos. Pero se exige una reforma agraria y eso también significa darles acceso a crédito, préstamos, tecnología, mercados. En otras palabras, la reforma agraria y la soberanía alimenticia son la respuesta a la dificultad actual de la producción y el tráfico de drogas en el país. No es una tarea fácil. 200.000 hectáreas están cultivadas con coca en el país y esto va a tomar tiempo. El segundo paso a largo plazo debería ser repensar el enfoque que se ha adoptado hasta el momento por parte de la comunidad internacional sobre el tema. Y se debe establecer un diálogo entre los países productores, los países receptores, donde están los usuarios de las drogas y los países de tránsito para repensar cómo podríamos avanzar y alejarnos del enfoque actual que conduce a la militarización de la sociedad hacia un enfoque que se basa mucho más en la mitigación del riesgo, mitigación del daño, y esto es lo que más y más expertos recomiendan. Esto puede estar basado en derechos humanos. Hoy Colombia está pagando un precio muy alto por lo que se denomina en inglés la guerra contra las drogas o la lucha contra las drogas. Y yo creo que las intenciones expresadas por el presidente Petro de promover un diálogo sobre este tema a nivel internacional deberían ser celebradas. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina Navarro de Caracol Radio. Mi pregunta, relator, es referente a esa radiografía que usted pudo evidenciar en su recorrido por nuestro país. Bueno, no hay algo que sea rápido, una solución rápida para arreglar el tema de la pobreza, solucionar el tema de la pobreza. Pero una cosa es reducir las cifras generales de personas en situaciones de pobreza, como el gobierno ha intentado hacerlo. Y como resultado de la pandemia, Colombia nos golpeó y le golpeó a Colombia muy duro. Colombia ha tratado de compensar ese impacto y tratar de disminuir la brecha entre los diferentes grupos de la población. Pero la ruta más rápida para reducir la pobreza es reducir la desigualdad y asegurarse que los afrodescendientes, los grupos, los pueblos indígenas, las mujeres, los discapacitados, estén mejor protegidos por los programas de protección social y las reformas en el mercado laboral que se introduzcan. Entonces, yo hice un número de propuestas a ese respecto, pero la principal, el principal cambio que he promovido ante el gobierno tiene que ver con la forma en que los programas sociales llegan a los hogares en necesidad de ese apoyo. Y sustituir el sistema SISMEN con el ABCD, la clasificación ABCD, SISMEN, por el registro universal de ingresos. Me parece que ese es un cambio crucial y alejarse del sistema de estratificación, que es lo que es una barrera en la movilidad social del país. Eso será sumamente importante. Y estas son dos recomendaciones que el gobierno ha aceptado. La pregunta del interrogante más bien es cómo avanzar hacia esa meta, dando alternativas viables que aseguren que esos programas sociales si les lleguen a las personas que necesitan el apoyo y las personas quienes no lo necesitan, efectivamente puedan contribuir al sistema, al esfuerzo del país. Creo que no más preguntas, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias. 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 Gracias.